¡Ja, ja, 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 ja! Aprendamos sobre los insectos. ¿Qué insecto es este? Abeja. ¿Qué insecto es este? Mariquita. ¿Qué insecto es este? ¿Qué insecto es este? Hormiga. ¿Qué insecto es este? Araña. ¿Qué insecto es este? Mariposa. ¿Qué insecto es este? Cucaracha. ¿Qué insecto es este? Libélula. ¿Qué insecto es este? Lagarto. ¿Qué insecto es este? Escorpión ¿Qué insecto es este? Caracol Gracias por ver Gracias por ver